TAPSOV28 Y ahora haremos la de Motor Mania en nivel intermedio también. Y aquí voy a coger a... no sé si a Minnie o a Alice. No sé cuál querré. Ah, vale. Pues voy a coger a Minnie. Vale, vale. Ok, Mackey. Eh, por fin, Minnie, vas a tener tu minuto de gloria. Que va, hombre. Va a tener su copa de gloria. Y no hay mejor manera que empezar en Los Ángeles. ¡Tías! ¡Hay dos tías delante! ¡Woooh! ¡Acelera! ¡Mismo el Vic y el Goofy, chaval! ¡Está engorilao! ¡Acelera, acelera, acelera! ¡Madre mía, chaval! ¡Pero el Goofy dónde está! ¡Incompañe, chaval! ¡Ah! ¡Incompañe, chaval! ¡ recursos! ¡ pierws didn't asustar! ¡La Compañe, wirdá! ¡Incompañe, gentil! ¡Bueno! ¡Vamos a ver si hay remontado o no! Bueno Vamos Es que el Goofy se engoriló y... Uh, uh Mina ¡Ah, ah, ah! ¡Uh, uh, uh! ¡Sí! ¡Yees! ¡Qué guaparo de final! ¡A la épica! ¡Dios! ¡28 milécimos la mesa! ¡Dios mío! ¡Qué picazo! ¡Ay, Minnie! ¿Qué potra tienes, amiga? ¿Qué potra tienes? ¡Qué bueno! ¡Ya me iba reiniciando la carrera! ¡Y gana la épica! ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno! ¡Estoy exhausto! Lo que acabo de ver no es muy normal. Acabáis de ser... ...unos testigos... ...más que envidiables de esta marida que acabo de hacer. ...porque esto... ...creo que es la primera vez que me pasa en mi vida... ...con este juego. Así que... ...he sentidos orgullosos... ...yo también en esto me siento orgulloso. La épica que acabo de hacer... ...es que... ...no es muy normal... ...lo que acaba de pasar. ¡Otro turbo! ¡Aquí va a haber paliza! ¡Aquí va a haber paliza! ¡Aquí va a haber paliza! ¡Cinco segundos! ¡Bueno! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Otro turbo! ¡Mi ma! ¡Un poco más y les doy la vuelta! ¡Uuuh! ¡Paliza! ¡Paliza, paliza! ¡Segundo, Goofy! ¡Cercero, Mickey! ¡Cuarto, Pete! ¡Quinto, Daisy! ¡Y sexto, Donald! ¡Pobre Donald! ¡Pobre Donald que antes corrí con él! ¡Y ahora va último! ¡Pobre Donald! ¡Pib! ¡Vale, 18! ¡Iban muy pegados todos! ¡Pero... ¡Joder! ¡Estoy over! ¡Estoy over! ¡Super over! ¡Bueno! ¡Llegamos a Las Vegas! ¡Quiero echar un Poké! ¡Y un Blackjack! ¡Con un 21! ¡El señor Gano! ¡Bueno, la señorita! ¡Que ahora ya venía! ¡Pero no, 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 no! ¡Pero no, 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 no! ¡Pero no, 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 no! ¡Pero no, 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 no! ¡Pero no, 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 no! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Ahí va el gorilado y al otro! ¡¡No ten goriles! Es el hombre Shaka! ¡Que suena derruinada! ¡Fuera! ¡Mal, mal, mal, mal! ¡Mal, mal, mal, mal! ¡Mal, mal! ¡Mal, mal, mal! ¡Mal, mal, mal! ¡Dale! ¡Perfecto! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Se siente mi hielo! ¡Entonces cuando ya ven! ¡Nos vamos a sufrir! ¡Nos vamos a sufrir! Hora de sufrir Hora de sufrir Hora de sufrir Hora de sufrir Me cago en el pit Vamos cabroncete Lárgate de aquí Vamos cabroncete ¡Ahhh! Madre mía que está muy lejos Un segundo, eso es mucho Eso es mucho No me des bolas, dame algo Bueno No, no me quieren dar nada Esto me parece ya que está bastante jadido Adiós Cada vez lo veo más lejos Que es lo más jodido Madre mía, nada Todas las manchas de aceite No llega Nada, voy a reiniciar Voy a reiniciar Porque tengo que ganar todas las carreras Que lograrlos todos en platino Y no Este es el problema Que puede pasar bastantes veces Que uno de los Que Pete y Goofy Tenga un gorilao Si no les des Dalo por perdido Porque no lo pasa Así que Dalo por perdido Otro Esto es securedaja Oye Oye Prima Ya vemos Madre mía Chala Una ечas Llamado G Más Pi Ahí Cuheen Que Puede Vamos Cuheen Bueno Me Mira We Me ¡No! ¡No! ¡Que Goofy no tome un turno! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡ loads de pegas! Están ahí todos, engolidados... Vamos... 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 ¡Sí! ¡Uff! Sufrí aquí en Las Vegas, eh... He hecho una apuesta... Muy grande... Pero tuve suerte y a la segunda me fue... Tuve que pedir intento porque... En esa tal... Mirad los cuatro primeros... Sesenta y cuatro, sesenta y ocho y setenta y dos... Cada uno cuatro diferencias entre sí... Cuatro milésimas de diferencia entre sí... Es decir, me vinieron tres detrás... Y una persecución a los policías... Es decir, mirad que ganas tienen de tocar las bolos... Estes cabrones... Pero ahora toca a Filadelfia y Filadelfia mima... Ahí Filadelfia va a ser un espectáculo... Porque en Filadelfia ya veo otra vez pedir intentos... Eso sí que va a ser un espectáculo... Filadelfia va a ser un espectáculo y ahora es... Porque en Filadelfia no me gusta nada... Eso me hace mucho pensar... Pero... ¡Escar faudra! ¡Vamos a laida! ¡ina Ambición! ¡Vamos a la galera! ¡Vamos a la altura del guío! ¡Vamos a la altura del guío! ¡Vamos a la altura del guío! Bien, ahora los dos grandes están bastante fuertes. Eso me gusta. Me da vuelta. Un segundo, vale. No está mal. Joder, va a ser la última vez que haga eso. ¡Bueno! ¡Por nada! ¡Te rozó la oreja, amigo! A darle, a darle, a darle. Joder, la puta bola de béisbol. ¡Fuera! Hoy viene Goofy. Me cago en la leche. Esto va a ser una puta burrada. Me voy a cagar... En Walter. Sí, en Walter. En Walter Elias. Más conocido como Disney. Por crear a esta panda de cabrones. Ahí está Goofy. Me cago en la leche. No te engoriles. No te engoriles porque... Me harías cagar en todo, macho. Bueno, parece que no pilla el turbo a este retrasado. ¡Joder! A este retrasado pobre Goofy, macho. Pero es igual. Aunque no pilla el turbo, me está pegado. El muy guijo de la grande. ¡Estamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, Goofy! ¡Uff! Vale, no quiero saber más. No quiero más. No quiero más. Yo solo ya... Ya vi que ya Goofy... Goofy iba segundo, 96 milésimas. Otra vez, mirad los tres. El tercero, el cuarto enquito. Entre ellos diferencia de cuatro milésimas. Es decir, una burrada. Es grandísima. Es cortita la diferencia. El pobre de Pit. Fuera. Pobre Pit. Bueno. Mini primera. Segundo Goofy. Tercero, Mit. Y acabamos. ¡Acabamos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Cómo sufrí! Pero bueno. Cuatro de estas carreras... Tres de ellas... ¡Sufrí muchísimo! ¡Un montón! ¡Sufrí! La primera la gané de chorra. Vale. Sé que tuve una potra descomunal. En la segunda fue un paseo. En la tercera tuve que pedir intento ya en la otra. De esa manera, eh. Que por poquito también quedo detrás. En la cuarta también. Es decir... Mirad ya la dificultad grande que hay. Es decir... ¡No es coña esto! Aunque sea... Aunque parezca tal. Parece una coña, pero no es coña. Y por fin... Acabamos... Motormania en intermedio. Y en el siguiente capítulo de Mickey's Speedway USA... Haremos autofobia en intermedio. Así que... Bueno chicos... Gracias por ver el vídeo. Recordad suscribiros a mi canal si queréis... Comentar y votar el vídeo. Y os dejo en un nuevo y siguiente episodio de Mickey's Speedway USA. Bueno chicos... Adiós.